Teguimoto de Contra presenta Muchísimas funciones de poder a poder Gracias por ver el video 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 ¿Podemos ingresar al mapa? ¿Se tarda un poquito en cargar? 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 Este es un tipo de asentamiento humano Las orineras El decreto del centro histórico de Cuauhto Para que también la gente sepa que Si tiene un predio dentro de estos polígonos Tiene ciertas restricciones Y tiene que cumplir ciertas Ciertas condicionales De acuerdo a la ley Está también la zona de monumentos de Lina Y algunos equipamientos educativos Como escuelas primarias, secundarias En el municipio Y bueno, ya dándole clic a uno de los predios La idea es que Nos brinde la información De ese predio en particular Respecto al uso de suelo Que está permitido Aquí de la vez que nos explica esta tablita Nos van a ver en el uso En nuestros corredores de uso mixto La zonificación primaria Este es de uso urbano Si nos damos en el propio predio acá Pues va a decir este Que la zonificación primaria Es agrícola La leicidad El frente mínimo que se requiere Para ese predio El área libre Y bueno, en estos términos Que son un poco más técnicos Les ayudan a los directores Responsables de obra Y a los encargados De ejecutar Los diferentes proyectos en la ciudad Para realizar Sus proyectos Y bueno, en realidad Eso sería todo Y la intención De esto Es poder seguir nutriendo El mapa En el sistema urbano Pero también En sus otros sistemas Para ver la información Y también que la gente Se vaya familiarizando Con el mapa De Coahuas Siento que de repente Muchas veces No nos somos tan conscientes De cómo está la mancha urbana En la actualidad Y cómo ha crecido Coahuas Creo que esto también Para que cualquiera Se pueda meter Investigar Y pueda empezar A familiarizarse Por nuestro municipio En un mapa Muy bien No se tiene alguna duda Sí Luis Daniel Hernández Reyes Subdirector De Planificación Y Ordenamiento Territorial Quiero preguntarle a usted A 15 veces De esta administración ¿Cuántos bienes inmuebles Forman el patrimonio Municipal Del Ayuntamiento De Coahuas ¿Cuántos de estos Tienen escrituras? ¿Cuántos no? ¿Y cuántos están en litigio Con algunas autoridades Ejidales O autoridades Auxiliares? Por favor Ya no entendí La última parte De la pregunta ¿Y cuántos Y cuántos Predios Que son Presuntamente Deben ser propiedad Del Ayuntamiento Están en litigio Con autoridades Ejidales O autoridades Auxiliares Dígase Ayudantes O delegado municipal Gracias Eso es información Que maneja La dirección De Catastro En realidad Y como les decía Ahorita estamos Planteando Desenvolcar la información Que tenemos En la dirección De desarrollo urbano Es que en su Exposición En sus Temas Que usted toca Ahí aparecía Este tema Por eso le estoy Por eso le estoy Preguntando No estoy Ah cuando hablo Del patrimonio Municipal El inventario Patrimonio Municipal Me refiero A todos Los sistemas Las redes De frenaje La red De votable Digo que es Parte de las Intenciones Que buscamos Desembocar En este tema No se refiere A bienes Inmuebles Que son propiedad También No se refiere A infraestructura Urbana Ajá A infraestructura Urbana Ok Gracias Esto es una Zonificación Ya hay En Catastro Justamente Y Patrimonio Son los que tienen Esa información Exacto Y si lo tal Si tenemos Todo un catálogo Pero bueno No es la autoridad Competente En donde nos dicen A nombre de quien Y si hay escrituras Que se tienen No se si Dentro de eso Debería de Este vaciarse A lo mejor Si en un futuro Pues la coordinación Con Catastro Ya nos permitiría Poner esa información De manera Perdón Para que todo el mundo Sepa Este terrenito No de quienes Porque no es Eso es lo que se va a dar Sino simplemente Los de esos Del municipio Que eso si es Información Bueno En que porcentaje Está ya este mapa Al 100 Para poderlo ya Este Tenerlo completo Cuanto tiempo Ha llevado a procesar Toda esta información Hasta tenerlo Como nos estás presentando Y cuantas personas Están involucradas Para poderlo llenar Porque es mucha información Y vemos que es mucha información Muy genérica Porque hay información privada Que bueno No puede ser revelada Gracias Esto ha tomado Más o menos Tres meses Desde que se inició El proyecto Y a partir de la Adquisición del software Que nos permite Realizar este Tanto de mapas Entonces Más o menos Esa Ese tiempo Está elaborado Como a un 20% Bueno no Este mapa Que es el sistema urbano Ya está como Un 90% Pero bueno Veíamos que son Otros tres sistemas urbano Digo Otros tres Otros tres mapas No sé si decir Lo que sea Que se tienen Que se tienen Ingeniería Que se tienen Ingeniería De realizar Este Y ¿Cuántas personas Están involucradas En el En la elaboración? Estamos En el equipo De la dirección De desarrollo urbano Las otras Subdirectoras Subdirección de medio ambiente Subdirección de su suelo Este Y su servidor Este Subdirector de planeación Y organización Territorial Este La también Intención Es que Nos vinculemos Con las otras dependencias Para que nos brinden La información De sus áreas ¿Cuál es el costo Del software? Perdón Approx Tuvo un posto De Antes Un 8D1 Sí No Ahora sí que no me acuerdo Bien del costo Se llama Artis Online Es el software Que estamos utilizando Pero no me acuerdo Bien del dato Este Ya No debería gastar Muy caro Si no No lo hubiera aceptado Así que Debo tener Un buen precio Y bueno Es parte También De mucho De lo que Estamos haciendo También hicimos Se mandó a hacer Una ortofoto Esto para Las otras Decisiones De la Estrema Predial En el cual Se hizo el vuelo En mayo Para tener Ya ubicados Todos los predios Y poder iniciar Porque se nos acaba De entregar Ahorita en marzo El trabajo final Para poder iniciar Ya los exhortos Y las actualizaciones De cada uno De los predios Y construcciones Para empezar A hacer las indicaciones A los ciudadanos Y que paguen Las construcciones Que no han Dicho Claro Que no han Manifestado Para que les llegue Ya por foto Y ahí la división O sea El aumento Aparece también Que anunciamos Con ustedes Pues Que dimos Una Promoción Vamos a llamarle Para que no paguen Los cinco años Que se debería De cobrar De aquí Hacia atrás Por no haber Manifestado Estos aumentos De construcción Entonces Ahorita solamente Pagarían Como si lo hubieran Construido En este momento No van a pagar Ningún recargo No van a pagar Actualizaciones Sino solamente Su predial Tal cual Como lo tienen Construido Simplemente se hace La actualización Se pone el aumento De construcción Y pagan Como si lo estuvieran Acabando de hacer Ahorita Entonces Algo muy bueno Para la ciudadanía Les sale muy barato Y pueden ya tener Esa legalidad Que se necesita Dentro de los predios No importa Y eso no tiene Nada que ver Que sea digital O que tenga Escriptoria pública Lo que se está Cobrando con este Predial Pues es justamente Los servicios Que se les otorga Entonces No nos metemos Quien les dio La propiedad Sino los servicios Que se les están dando Así que Pues todos Debemos de pagar Bien Gracias Ines en Notas Servida de los míos Ya estamos Aquí Actualizando Un mapa digital De Cuauhtla Esto va a incluir Ya en un año De que los colegiados Estuvieron aquí Ingenieros Civiles Arquitectos Que dijeron Que iban a hacer El mapa sismológico Se van a hacer Los usos de suelo Tenemos conciencia De que Se quiere La verticalización De la ciudad También se va a manejar Este tipo De mapas En la cuestión Digital Y si Ustedes Ya tienen Ahorita Esa zonificación O ya tienen El antecedente De los terremotos Que ha habido Donde están Las vallas geológicas Se van a estar Mostrando Por si llega Algún inversionista Porque Se van a dar Estos permisos En donde Pues sabemos Que la Cuestión Para la construcción Es delicada Si ese estudio Está Ahora si que Bien Bien establecido En el atlas De riesgos Municipal Y en el atlas De riesgos Estatal Dentro del Segundo mapa Que es el sistema Ambiental Se va a incluir Esta información Del atlas De riesgos Municipal Que está A mejorar Un poco de detalle Y que ya tiene Todo el estudio Sismológico Para determinar Las áreas De bajo Medio Y alto riesgo Y en el reglamento De construcciones Es donde se dan Los niveles Permisibles Para el estudio De cabana De la cesta ¿Algo que Puedes comentar? Si, si me permite También intervenir A lo mejor Se refiere A la actualización Del programa Municipal De desarrollo Urbano Que es precisamente La mancha Que más alimenta Este mapa digital Con respecto A los usos De suelo Es un trabajo Que ya se viene Haciendo Próximamente Se va a firmar El convenio Con la Secretaría De Desarrollo Sustentable Y respecto A aumentar Los niveles De construcción La densidad Bueno, eso Es en función Del estudio Que se está haciendo Precisamente Porque va en función De los servicios Y las capacidades De servicios Que tenga la ciudad Para poder proyectar Una densidad Más alta En algunas zonas Que sean aptas Para el crecimiento Urbano Gracias Dos preguntas Señor alcalde Usted dijo Ahorita La cuestión Catastral La gente Está muy inquieta La gente Está pagando Estaba pagando 350 pesos Hoy paga 2000 En base a qué O quiénes Son los que califican Precisamente El incremento Del catarxto Yo creo que Esa pregunta Es Me voy a poner La sanción Con las patologías Pero tengo Tengo la necesidad De preguntarlo Porque mucha gente Se ha acercado Que el catástrofe Se ha incrementado Pues considerablemente Esa es una La otra Su gobierno Estará En posición De hacer algún cambio De uso de suelo En beneficio Del Del estado El estado de Morelos En relación A una casa Del migrante Donde ya vemos Que los migrantes Por donde pasan Desgraciadamente Las condiciones Infrahumanas Que nosotros Hacemos Y el instituto De migración Hace Y que se quiera Instalar una casa Del migrante En esta ciudad De Cuauhtla Si ya con las Delincuencias Que tenemos Para que vamos A importar Más Entonces Estaría usted De acuerdo En cambiarles El uso de suelo A la futura Que no se van A dejar Los vecinos El uso de suelo Para poner una casa Del migrante En Cuauhtla Eso sería Gracias señor Que está El funcionamiento Este Casas de Casas de Río Más específicamente El incremento De los precios De catastro Viene desde La actualización Del 2009 Ahí es donde se Autorizó En aquel En aquel gobierno Se trabajaron Los colegios De arquitectos Y de ingenieros Para dar Los nuevos precios Vamos a decir En base A pues la zona Del tamaño De la vivienda Donde está Colocada Etcétera Pero desde entonces A la fecha En muchas No se ha regularizado No se ha puesto Al precio Siquiera Desde el 2009 Ahorita lo que nosotros Estamos haciendo Es no ni siquiera Irnos a tope Vamos a decir A donde debería De estar el precio Si nos le estamos dando Un aumento Porque si no Pues nunca vamos a estar En condiciones De ofrecer Una ciudad Con todos los servicios Que se requiere Otra está Muy pero muy Atrasado En el cobro De predial En cuestión de cantidad Tenemos 42 mil Predios Ya con inscritos Ante el predial Y solamente 20 mil predios Pagan Son los que Regularmente pagan Esos 20 mil predios Son los que mantienen A la ciudad De sus servicios públicos Yo creo que no es justo Que los otros 20 mil Que están inscritos Pues no estén pagando Nosotros A lo que nos estamos yendo Es a que pague Esa gente Esas personas O esas viviendas Que no están pagando Actualmente Además Tenemos otros 40 mil predios Que no están Inscritos Que no tienen Número de predial En diferentes zonas De la ciudad Las zonas que han ido Creciendo En estos años Que también Pues estamos Invitándonos A que se regularicen Y más Más aún Los que están Con una posesión Con una sesión De derechos Por parte del elegido No olvidemos Que es una sesión De derechos Un préstamo De los derechos Por medio del elegido Para sembrar No para construir Entonces cualquier Dueño de parcela Pudiera ir Con el que tenga Esa situación Y pudiera Hacer una demanda O una denuncia Y se lo regresan Entonces El que pueda tener Su número catastral Hayan pagado Ciertos años Y les ayuda muchísimo Tenemos un ejemplo La bisnaga De una parcela Completa Que no el dueño Primero Que fue el que vendió Que ustedes saben Que nuestra gente Tiene palabra Pero el hijo No tuvo la palabra Y demandó Denunció a todos Que esa parcela Era de ella Se le había otorgado La propiedad Digamos en el elegido Y demandó a todos Entre ellos Justamente hay un pozo Del agua Del sistema operador Y pues bueno La gente que tenía Su predial De alguna manera Pagando año con año Ciertos años No tuvo ningún problema En el juzgado De ¿Cómo se llama? Ajá En el registro agrario Porque pues ya obviamente Estuvieron a demostrar Que ya no se estaba sembrando Que se estaba viviendo Desde cierto tiempo Y que pues bueno A fin y al cabo Tenía ahí una firma Pero lo que más le ayudó Fue justamente Los pagos del predial Para evitar Los que no tienen Siguen justamente Con esta denuncia Ahí en el agrario Entonces Están en riesgo De que les puedan quitar Hasta su propia casa Por eso De que estamos invitando Mucho a toda La gente de Cuotla Que se inscriba Al predial Por eso no les estamos Cobrando Como lo marca la ley Cinco años hacia atrás Sino solamente este año Para que puedan estar Regulares Puedan tener Su propiedad Y tener Esta certeza legal Ya les costó Obviamente ya pagaron Ya construyeron Y pues no es justo Que alguien Que a su vez Ya les había vendido Pues ahora quiera Otra Otra lanita Pues para que Digamos ahí Dejen el asunto Pero quieren Vender Digamos que dos veces En cuestión Del albergue Pues ahí La situación es Como es un albergue Es vivienda No necesitamos cambiar El uso de suelo Porque va a ser Para vivienda Entonces Mientras no lo ocupen Para otra situación Que no sea vivienda Dentro del condominio Son oficinas Y albergue Pero es albergue Y va a dormir gente Entonces No necesitan Un cambio De uso de suelo Entonces hay que tener Mucho cuidado ¿Y si se lo piden? ¿Si lo hará? ¿Perdón? ¿Y si se lo piden El cambio El gobierno del Estado No es necesario Porque ahorita Su uso de suelo Dentro del condominio Estaría adecuado Entonces No habría problema Aquí el detalle Que tienen Es este En ese condominio Pues es que La realidad Es de que no tienen Ni siquiera Tienen la asociación Como tal Registrada Entonces ¿Con qué legalidad Pudieran pelear Algo Que no están Ni siquiera conformados? Eso es lo que hay que ver ¿A pesar de la La reticencia De algunos vecinos ¿Se hará ese refugio señor? Pues mira Se está Y entiendo que Están en pláticas ¿No? Para poder Pues realizar Esta situación Es un condominio Si estuvieran Conformados La ley marca Que pues la mesa directiva Es la que tendría que ver ¿No? Pero La realidad es de que Si se van a algún juzgado Pues cuál es la directiva Si no está legalmente Concializada No tienen representatividad De cuál Señor presidente La semana pasada Estuve con el arquitecto Atero Cortés Y le hacía la mención Precisamente De la injusticia Que existe Por parte De mucha gente Que ha estado Construyendo Dentro de sus ejidos Sus casas Y que no se preocupan Por decir Oye yo ya estoy Instalado Ya puse mi casa Voy a cooperar Voy a pagar el predial Aquí no sería importante Interesante No sé si el caso Si el caso suyo O el del arquitecto Tere Hablar con Mauricio Que es el presidente De comisaría De ejidad De Cuauhtra Para comenzar A aterrizar Esa Falta de Creatividad Y de deseo Apoyar al ayuntamiento Por medio del predial Hay mucha gente Que vive ya Dentro de su ejido Con casas Y con todos Los servicios En el sentido De que Pague su Aportación Pague su licencia De construcción Predial Y todo lo demás Que se viene Y eso se está Trabajando precisamente Como comenta El arquitecto Ayudándonos A que tengan Certeza legal Con su propiedad Como comentaba El arquitecto Incluso La actualización De las zonas De valores Del catástro Como dicen No es que Se esté cambiando Simplemente Se están actualizando De una tabla Que ya existe Y que precisamente Muchos predios Se han quedado Rezagados Ya cuentan Con todos los servicios Y sin embargo No se les ha actualizado Entonces Si hemos platicado Con los comisariados Con los De todos los Ejidos Y han estado Muy dispuestos A apoyarnos En todas las verificaciones Que se hacen Yo lo que le he comentado Hacer el llamado A la ciudadanía Que no cayeran En actos de corrupción Y que Fueron a pagar Su licencia De construcción Esto es importante Todos los pagos En cualquier situación Del municipio De cualquier trámite Es en la caja universal Del municipio No hay ninguna No hay ninguna Persona Que reciba O que Deba recibir dinero Digamos por fuera En la calle O presentándose Con alguna situación Todo tiene que ser Con su recibo oficial Presidente Los servicios públicos Como bien lo marca usted Es proveniente Del pago De su predial Actualmente Sabemos que hay Una deficiencia En lo que son Los caminos Recolectores de basura Porque están descompuestos Muchos de ellos Han quedado inservibles Con la reciente Donación que se tuvo De estos camiones ¿En cuánto tiempo Ya estarán disponibles Para poder estar Dando servicio A las colonias Porque ahorita Está fallando mucho El servicio de recolección De basura En ciertas colonias Muchas gracias Pues justamente Lo que estamos checando Ahí en servicios públicos Los cinco camiones Que ahorita Nos fueron otorgados Vamos a ver Cuál se les pone Contenedor Cuál para contenedor Cuál va a ser El camión de volteo Y cuántos tienen que Colocarse La nueva compartadora Lo que es El de la basura Se tienen que mandarse O sea todavía Se tarda un mes y medio En cada una De las pertinentes Que te estoy diciendo Y bueno Parece ser que también Nos van a hacer Otra donación De otros cuatro Entonces Porque Lo que vimos al inicio Es que se hiciera La donación De 15 camiones Entonces Conforme a ellos Estén llegando Los camiones Último modelo Pues están dando La donación De estos que están Digamos Dejando fuera De servicio Entonces Alrededor de un mes y medio Ya tendríamos a ellos A estos nuevos camiones Ya trabajando Para ir quitando Más que nada Los que nos dan Mucho problema Porque Si ahorita son 31 camiones Los que están dando servicio Pero como bien lo dices Pues se están dando servicio Se descompone uno Mañana se descompone el otro Entonces No podemos tener También una clara Organización de las rutas Aunque obviamente Las tenemos definidas Pero Esas descomposturas De entrada y salida En ciertas unidades Pues ya la verdad Que nos está costando Mucho más El arreglo Diario O semanal Que mejor ya Darlos de baja Y obviamente Empezando O sea A lo mejor Algunos Le cambiamos La compactadora Que esté En buen estado Para estos nuevos camiones No dependiendo Pero esta semana Ya lo malo es Que son estos días santos Que se tienen que enviar A la ciudad de Puebla Las carrocerías Magnus Que es la marca Que se van a adquirir Es la mejor marca Que hay aquí en México Para que Se puedan ir Colocando Pues cada una De Su caja Digamos Porque el camión Acuérdense Fue el puro chacista Bueno Y no es a cambio De nada Porque también Ya los que se pusieron Es porque ya Lo teníamos Ahí A ver Esta Como no Porque La realidad Es que soy una persona Que le caigo muy bien A mucha gente Entonces Ya Ya no lo tengo Entonces No fue así Pues En sí La factura Nos trae Imposto de un peso Justamente Si nos costó Un peso Cada Un camión Y la situación Es que ellos Pues Los que tengan negocios Saben que realmente Ya generaron Lo que tenían que generar Ya a ellos Realmente Haciendalmente No les funciona Y bueno La realidad Fue mucha suerte Llegar en el momento Indicado Justo Como para que ellos Antes de que lo vendieran Como flotilla Porque los iban a vender Como flotilla Y los quisiera comprar Pues los pudiéramos Hacer de esta manera Entonces Creo que son de las cuestiones Que la presidencia Municipal En base a su Desempeño De esta parte En donde no hay Tranzas En donde no hay Cosas en lo oscurito En donde no hay Parquímetros En donde no hay Lámparas En donde no hay Muchas cosas Que quieren hacer negocio Pues justamente La gente Y esto tiene que ver Con los inversionistas Los empresarios Pues dan la confianza De trabajar En este mundo Para un mejor Contra Que eso es lo que Estamos trabajando Nosotros Aparte de este Peso Que usted menciona De costo ¿Cuánto se van a invertir Para colocarle Las compactadoras? En la guía En la guía No me mandan La cotización No sé Pero la compactadora Cuesta 1.300.000 Entonces Entonces El camión Solo vale 1.219.000 Pues bueno Nos estamos dando El ahorro De 1.199.999 Entonces Es un gran ahorro Y la compactadora Al ser nueva Pues no nos da Ningún problema Durante otros 10 años Es muy sencillo Lo que voy a Aclarar Que muchas personas Están desconociendo La empresa Coca-Cola Como muchas empresas Cuando hacen obsequios En el caso De los camiones Señor presidente Son deducibles De impuestos Entonces Por eso Las empresas Hacen ese tipo De obsequios Porque el SAP Lo reconoce Entonces Es un derecho Que obtiene la empresa De hacer ese obsequio Y es todo Lo que tengo que aclarar ¿Algo que decir? Aparte Porque ya Está mucho tiempo Señor presidente Se llevó a cabo Recientemente La semana pasada En una sesión de camino Y no se tocó El tema Del reordenamiento Del transporte Esto es Este tema Ya se ha superado Ya está hecho Atrás Ya reculó su administración Una Dos ¿Pero qué? Reculó Perdón Si sabes Si 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 Se dio Muy animosa La borra De Poca En la visita De la doctora Claudia Sheinbaum De hecho Tuvo referencia A Poca Como la ciudad histórica Que le da Nombre a Morelos Y la pregunta Es Esta gente Que fue Fue por su propia Confección Porque vivos A Borrupia Dirigiendo a Borra A Paola Cruz Pero Con La verdad es que Echaban Borra No serían muy obligados ¿Qué opina usted De esta Diferencia Que tuvo La doctora Claudia Y si ya Están en plena Campaña Como es obvio Bueno Te voy a contar Lo primero Del reordenamiento Urbano Es justamente Todo va Enfocado A este Nuevo planteamiento De la ciudad De Cuauht Es un El calla En este mapa Que se tiene anterior Desde el 2009 Imagínese Cuántos años Han pasado Y esto Pues es obviamente Súper obsoleto Entonces es parte De No se tocó En el camino Porque como lo habíamos Dicho Esto va a ser Situación de estar Platicando Lo que si te puedo decir Es que la semana pasada Platicamos con dos De los grupos Más fuertes Del transporte Ya habíamos platicado Con los locales Ahora Platicamos con los Intermunicipales Ya les dejamos ver Que no se dejen guiar Por esos liderazos Que ellos Realmente ya No lo siguen Mucho Porque siempre Han solamente Sacado provecho Para sus propias Bolsas Para sus propios Beneficios Y que nunca Lo hacen Estos beneficios Hacia la demás Gente Aquí les dijimos Que a nosotros Nos gusta hablar Claro Nos gusta hablar De frente Y con todos Los que tengan Vinieron Es lo que queremos Me pido Para el acceso Muy cercanos Tener alguna para poder, pues, a lo mejor, pues, ponerlos a trabajar en la ciudad de Córdoba, ¿no? Realmente las políticas públicas que se dan dentro de los gobiernos que son emanados de Morena, pues, es eso justamente de la cercanía de la gente, ¿no? De atender al ciudadano, como ahorita que nos vamos a ir a la Niño Artillero, a atender a los ciudadanos de ahí de esa colonia, como lo hicimos con los transportistas, o sea, no estamos mandando a una persona y ahí se arreglan con ciertos líderes, sino no con el grueso de la población de los transportistas. También los centros de desarrollo comunitario, le llaman pilares, nosotros les vamos a seguir llamando CDCs, porque así los conoce la gente, del cual vamos a empoderar a la mujer que trabaja, al hombre que trabaja, que no siempre tienen a la pareja y que se necesita tener, pues, a un taller de algo que puedan aprender para poderse ganar la vida honrada. Entonces, hay muchas, muchas cosas que se pueden aprender y que, bueno, pues, fue, además, el día y el día de hoy, pues, la verdad es que mucha gente también acudió aquí a Chapultepec, pues, para poder escuchar esto, ¿no? Aparte de que anda ella en la carrera presidencial, como bien lo dices, pues, bueno, está aquí en la ciudad de Córdoba. Se vio definitivamente que la ciudad de todo el estado de Morelos, perdón, pues, es definitivamente López Obradorista, que la fuerza que trae el partido de Morena es mucha, es mucha y que vamos a ver aquí en el 24, la oposición, pues, realmente no hay nada, no tiene nada, no hay ni siquiera personas que estén ahí levantando la mano o algo así, pues, creo que es una situación en que la gente está muy contenta por el trabajo que se ha hecho en estos gobiernos de Morelos. ¿Es para usted también un honor estar con el Morelos? ¿Es para usted un honor estar con el Morelos? Siempre, claro que sí. Ale. Y por lo mismo diría que ya vamos a desayunar, ¿no? Ya, por bien. Este, nada más. Es como diferimos en algunas cosas. No, no, bueno, lo que pasa es que usted decía, alcalde, que la ciudadanía es López Obradorista y de Morena, este, yo creo que la ciudadanía hoy está buscando al menos peor, ¿no? Pero, pues, no creo que pudiera ser todos de la misma corriente política. Sin embargo, bueno, pues, hay poco y de lo poco, pues, hay lo menos peor y entonces, pues, hay que agarrarle ahí. Presidente, precisamente sobre este tipo de acciones del partido Morena en Morelos, usted encabeza un grupo de cinco consejeros en el Estado. Ya hay acuerdos entre el grupo que encabeza el hermano del gobernador y el grupo de Rabindranath Salazar Solorio. Ya hay una posibilidad de ver esperanzas en un candidato. Ya hay un candidato en Morena o candidata al gobierno de Morelos porque pareciera que todos son y al final nadie tiene nada. Y preguntarle si hoy a la mitad de su gobierno, a casi la mitad de su gobierno, ¿estaría usted interesado en la reelección para poder hacer crecer este proyecto que, pues, cuesta mucho trabajo terminar un mapa y no lo van a terminar en tres años? ¿Habría la posibilidad de ampliar un gobierno encabezado por Rodrigo Arredondo? ¿Y si usted volvería a confiar en algunos de sus funcionarios que lo que menos hacen son funciones? Pues mira, en cuestión de la gente, lo que es obradorista, las impuestas lo marcan, el 66%, o menos, 65.3% bajo, pues, pero se mantiene sobre, arriba de los 60%, pues, están en completa empatía, ¿no?, por este proyecto que se ha hecho, este movimiento de regeneración nacional, que nace, eso no lo debemos olvidar, nace del pueblo, para el pueblo. Entonces, pues, de varias corrientes, pero fue un hartazgo, tú lo sabes porque estuviste en el PRD, y entonces se hizo un acogido, con todo el respeto que mereces, como persona, como ex militante del PRD, pero que, pero bueno, pues, la gente, la ciudad, en toda la República, no tiene que ver con ellos, fue un hartazgo de cómo se estaban haciendo las cosas, y que no se le tenía la importancia al pueblo. En esa, en esa parte es donde, no puedo generalizar, obviamente, pero la mayor parte de los gobiernos de Morena, pues, tratamos de que sea de esa manera, que no nos olvidemos quién nos puso ahí, fue el pueblo, y nos debemos al pueblo, y somos funcionarios para el pueblo, y le tenemos que funcionar al pueblo. Aquí, te puedo decir de mi gobierno, pues, funcionario que no funcione, lo hemos cambiado, no lo tenemos que anunciar, ni hacer que se quita uno para ponerse otro, porque ustedes mismos se han dado cuenta cómo hemos estado modificando la estructura municipal de tal manera que funcione principalmente para el pueblo, porque nos debe de quedar claros a todos que estamos con cero tolerancia a la corrupción, número uno, y número dos, acercamiento a las necesidades de los que más lo necesitan. Este es nuestro discurso de siempre, y lo puede necesitar la gente más humilde, como lo puede necesitar un inversionista, por eso es que estamos también trabajando con los mapas digitales, como bien lo dijo Lalo, pues, de tal manera que la gente, sin andar pidiendo ahí favores, ni mucho menos, pueda saber en dónde puede invertir para cierto negocio, y que sean las cosas claras y transparentes. Eso es lo que tratamos de hacer, que los ciudadanos se empoderen, así como hemos logrado que se empoderen de muchos espacios públicos, que se empoderen los ciudadanos del gobierno municipal, porque somos un gobierno para la gente de la gente, o sea, no nos ponemos nosotros porque queramos, nos pone el pueblo, el pueblo nos da la confianza con la votación, y le tenemos que responder, si es que quisiéramos, como a la otra pregunta tuya, queremos o se solicitaría la reelección, en base a que podamos continuar con una serie de proyectos que no son tan rápidos, tres años es poco tiempo en general para todos, y bueno, pues tendremos que esperar a los tiempos, por supuesto, para ver esta posibilidad de un crecimiento de este proyecto a otros tres años, como lo da la ley, es algo que tenemos derecho todos los que están encabezando a través de las administraciones públicas, y que bueno, pues eso también tenemos que analizarlo en conjunto con el equipo, y por supuesto, primero que nada, con la ciudadana. Si hoy fueran los tiempos, puede ser, puede ser, puede ser, vamos a esperar los tiempos, no estamos negados ni mucho menos, creo que hemos hecho un gran trabajo todo en el aparato gubernamental, hemos estado dando estas bañaneras cada lunes, justamente para que la gente se entere de lo que estamos haciendo, y estamos cambiando el camino, no, como dice aquí nuestro compañero, ya se fue, es bueno, que recula, ya se fue, pues bueno. Ya reculó, señor. Ya se fue, ya se fue, pues bueno, ya se fue. Y bueno, pues esa es la situación de la cercana, por el pueblo. Bueno, tal pareciera que será del PRD, bueno, se incluye mucho en la situación de Morena, y son de desnáveros del PRD, según versiones que he escuchado, pero bueno, eso no estoy clarizando. Esa es una, señor, mi amigo el presidente dijo la semana pasada, que no está de acuerdo con la reelección que tengan los demás funcionarios. Esa es una. La otra es que, pues realmente replicada lo que hace un momento usted dijo, para entender los amigos del transporte público foráneo o suburbano, como quieran, no quiero herir susceptibilidades del transporte, porque luego resulta que hasta en las mismas rutas andan peleando, ¿no?, pero ese es otro historio. Y si realmente nos diga usted eso. Y la otra, señor, ya para concluir, la preguntón que soy, fíjese que ayer circulamos por el Zócalo, ya vimos varios establecimientos locales que se han salido prácticamente a la mitad de los pasillos. Esto, pues, la verdad genera una situación de inconformidad, porque si bien es cierto, y no le voy a dar a usted payola, ni mucho menos coba, ha usted podido contener el comercio ambulante en el Zócalo, yo creo que estos comerciantes establecidos debemos de ordenarlos. Y ya que hablo de orden, pues yo quisiera que toda la calle de Galeana, pues yo sé que los amigos comerciantes, de los cuales tengo muchos, muchos amigos ahí, créanme, pues yo creo que es el momento de poner un verdadero orden. La verdad de las cosas que ayer vi a varios, pues, visitantes, porque no los puedo llamar turistas, visitantes a la ciudad de Contra que llegan este día y se retiran, y que, bueno, pues, la verdad de las cosas es que, pues, dice, ¿por dónde caminamos? Esto es un mercado. Esto no es el centro histórico de Cuauhtla que yo conocí. Y, bueno, pues, esas son las tres preguntas, señor, y le agradezco mucho el que más conteste. Gracias. Sí, hemos estado ahí batallando con el Zócalo, con el recién remodelado Zócalo. Ha llegado ahí un puestocito de aguas también al lado de la iglesia. Cuando ya está puesto, es increíble de qué manera se aparecen las partes de la tierra. Y al momento de que está el puesto de aguas, es el negocio que está enfrente, de igual manera saca su lo que vende, ¿no? Hemos mandado, ya, a los inspectores a que los quiten, pero ha sido el constante del día con día, ¿no? Y no vamos a permitir que en el Zócalo se maneje una forma desordenada de este comercio. Y, al contrario, queremos crecer hacia la calle de Galeana y a este ordenamiento para que podamos, pues, ir limpiando, ¿no? Estamos, pues, ahí también, igual, tenemos que platicar con ellos, tenemos que llegar a los acuerdos de tal manera que no afectemos a la gente que realmente lo necesita, que necesita tener esta venta, pero que también si tienen una muy buena inversión, pues, se pongan y se rentan en un local, porque entonces ya no entran dentro de la necesidad de la gente de poder, pues, llevar sustento a su casa, ¿no? Entonces, pero también son de los trabajos igual, ¿no? Queremos un orden para la ciudad de Córdoba. Queremos un orden en el transporte, eso es lo que estamos buscando. Queremos un orden en el centro histórico, queremos un orden completamente en toda la ciudad para saber qué construir, qué no construir, hasta dónde debe de crecer, etcétera. Y, pues, todo es un constante orden que tenemos que estar trabajando en cada uno de las dependencias. Señor Presidente, ¿qué opinión puede darnos con relación al último día, hoy, de Lorenzo Córdoba en el INE? Pues ya se fue, qué bueno, ya había durado mucho y ahorita, pues, ya tenemos ahí a la nueva, estamos trabajando ahí, esperemos, queremos, todos y queremos que podamos tener un INE renovado, que pueda estar trabajando a favor del pueblo, porque eso es lo más importante. Gracias. Gracias. Gracias.